¿Qué tal amigos? Poco cambian las condiciones del tiempo aquí en nuestra región. Ahora está entrando un poco de nubosidad del Pacífico, nubosidad que no produce precipitaciones y que además de eso deja pasar con toda su fuerza la radiación solar porque es muy débil, pasa muy rápido, está asociada con vientos muy fuertes en la altura que hay en esa región y nos traen esa humedad a nuestra zona y buena parte del centro del territorio nacional. En general es una situación que va a seguir el día de hoy, ya para el día de mañana empieza a disminuir y también el domingo y las temperaturas van a seguir en un rango elevado en horas de la tarde y la mínima se siente fresco aquí en la zona metropolitana en horas tempranas del amanecer, un poco más fresco en otras regiones de nuestro estado. Pero vamos a ver la imagen del satélite, aquí podemos apreciar cómo llega esa nubosidad aquí ustedes pueden ver esta banda como se aproxima, llega a nuestra zona, se incrementa un poco al entrar en tierra pero nada más que eso y así va a seguir durante el resto del día de hoy. En lo que respecta a esta ampliación podemos ver más claramente cómo pasan esas líneas, continuamente pasan esas líneas y se mueven rápidamente hacia el interior llegando de áreas del Pacífico. Estas nubes significan que hay vientos muy fuertes en alturas hasta de 5 o 7 kilómetros en toda esta región. En lo que respecta a la mañana de hoy, así amanecía la zona metropolitana, hay inversión térmica, aquí se puede ver claramente el límite de la inversión, por lo tanto hoy la calidad del aire puede llegar a ser mala en algunos puntos. Hoy en la tarde 31 grados en la zona metropolitana, 14 en el amanecer, con poca nubosidad, esta nubosidad alta que no deja que, o sea que permite que pase la luz solar, por lo tanto prácticamente despejado. 30 grados por la tarde en el lago del Moreno, 12 en el amanecer. Para Colotrán 32 en la tarde, 11 mañana temprano. Y en Ciudad Guzmán 32 por la tarde, 12 mañana amaneciendo. Para Puerto Vallarta, 29 por la tarde, 19 mañana temprano. Igualmente un poco más alta la temperatura máxima hacia la Costa Alegre de 32 grados. Y los próximos tres días, incluyendo este fin de semana, pues prácticamente en la zona metropolitana un poco van a variar las cosas. La temperatura máxima un poquito más abajo, pero casi nada. 31, 30 grados, 14, 15 en el amanecer. Ese es el tiempo, disfruten el fin de semana y continúen con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!